Con Edwin Castro arriba, entró la que faltaba, listos y preparados. Ocho furlones y medio, arrancaron. Ven, favorita en la banca, el número 5, Desconfianza. Arrancó última, el número 1, Transistora. Y ahí está corriendo, al frente el número 4, Leila Solita con ventaja de medio cuerpo sobre el 2. Flor de Maga que viene por dentro, por fuera está cerca el número 5, Desconfianza. En el cuarto lugar va el 3, Di Valentina. Última, la número 1, Transistora. Van doblando la primera curva, al frente el número 4, Leila Solita. Desconfianza con Edwin Carrasquillo arriba, ventaja de un cuerpo, casi cuerpo y cuarto. Sobre el número 2, Flor de Maga con Jan Carlos Díaz, al ladito del número 5, Desconfianza. Con Edwin Castro en el cuarto lugar, cerca por dentro, el 3, Di Valentina. Con Juan Carlos Rodríguez, última, 2, el número 1, Transistora, con Omix Adorno. 26, 24, el primer fraccional, sigue Leila Solita en la delantera, pero le rodean por dentro el 2, Flor de Maga. Por fuera el número 5, Desconfianza, que pasa del tercero al segundo y del segundo al primer lugar. El número 5, Desconfianza ahora, ventaja de medio cuerpo sobre el 2, Flor de Maga que va en el segundo lugar. En el tercero, el número 4, Leila Solita. 50, 76 y ya falta menos de media milla para llegar. Hay pelea en la delantera entre el número 5, Desconfianza por fuera. Y el número 2, Flor de Maga por dentro. En el tercero, a 5, corre el número 1, Transistora, ahora, con Omix Adorno. Faltan aproximadamente 500 para llegar. Sigue en la pelea, el 5, Desconfianza por fuera. El 2, Flor de Maga por dentro. En el tercero, lento, pero seguro, se acerca el número 1, Transistora. 1, 15, 95, los 1, 200. Ya falta menos de media milla para llegar. Sigue en la delantera, la número 5, Desconfianza. Ahora que entran a la recta final. Sigue por dentro el número 2, Flor de Maga en el segundo lugar. Y en el tercero, lento, pero seguro, sigue acercándose. El número 1, Transistora, echando el resto en la recta. Pasa por fuera el número 1, Transistora. Con Omix Adorno le despega a ventaja de un cuerpo al 2. Flor de Maga que está en el segundo lugar, pero el número 1, Transistora. Con Omix Adorno arriba, ganando convincentemente la segunda, con tiempo de 1, 50, 87. Cerró en la banca de tercer candidato, 2 por 1. Para 통 honorable Dalí, las gracias a los archivos de colonia. Y en el tercero, la diferencia entre el número 1, Transistora. Escriba en el segundo lugar, a los archivos de colonia. Sinceramente el número 1, Transistora. Dolor de Maga que está en la Baja que está en movimiento en el segundo lugar. Para Mashbiario, en la Baja que está en la Baja que está en la Baja que está unas mujeres. Ustedes hab 이름os la Baja que está en la Baja que está en la Baja. Pas concentration del proyecto todo del día tiger después del día. roto en la Baja. 최근. Gracias.